Vamos a ver el salto de Sotomayor, primero sobre 2'46 Vean el listón, va a tratar de batir el récord del mundo que estableció en Salamanca el pasado mes de julio Sotomayor arriba y derribó Derribó Sotomayor, una de las grandes estrellas de la jornada de clausura de hoy aquí en Stuttgart Otra de las estrellas va a ser Fermín Cacho, sobre todo por lo que respecta al panorama español Vamos a tener ocasión ahora de presenciar una entrevista que le hiciera hace escasas fechas aquí en Stuttgart Nuestro compañero Gregorio Parra, hablando de las circunstancias, de intimidades Pocos momentos antes de que dé comienzo la final de 1500 Gracias por ver el video